Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es ¿En dónde dará a luz? ¿En dónde parirá Meghan Markle? Así es, mis estrellas. Como se da por hecho que el segundo hijo de los duques de Sussex nacerá en suelo americano, comienzan las elucubraciones, las hipótesis, las preguntas acerca de ¿En dónde podría dar a luz Meghan Markle? Meghan Markle en California tendrá la opción de los alocados servicios de maternidad que se ofrecen en ese lugar, en ese estado, para los mega ricos, si es que decide darle la bienvenida a su segundo hijo en California. Fotógrafos profesionales, camareros con smoking que llevan comidas de cinco estrellas y suites de lujo con televisores de pantalla plana, son tan solo algunos de los servicios premium ofrecidos por las instalaciones de partos de Los Ángeles, utilizados por personas como Kim Kardashian y Victoria Beckham. Además de habitaciones de $4,000 por noche para el parto en sí, hay clases de $450 por pareja en hipnoparto, los llamados lectores de cristales que afirman que pueden predecir el futuro de un niño, y compañías que ofrecen transformar la placenta en cápsulas comestibles por alrededor de $300. Un autodenominado Natural Birth Center o Centro de Nacimiento Natural en Los Ángeles promete mínima o ninguna interferencia del personal médico, o alternativamente enviar parteras para un parto en casa, lo que se cree que Meghan quería en 2019. Además de estos posibles lujos en las preciosas primeras horas de su vida, el nuevo bebé de Meghan y Harry, si nace en los Estados Unidos, también tendrá garantizada la ciudadanía estadounidense bajo la decimocuarta enmienda. Meghan dio a luz en el Hospital Portland de Londres en 2019, luego de que los informes de que estaba planeando un parto en casa fueran seguidos por el misterio, cuando el Palacio de Buckingham no reveló inicialmente dónde había nacido Archie. También hubo confusión cuando se supo que Meghan ya había dado a luz cuando el Palacio anunció que había entrado en trabajo de parto. Ahora libre de la supervisión del Palacio e instalada en California, Meghan ingresará a un mundo donde las unidades de maternidad están acostumbradas a manejar celebridades de primera. Una de las instalaciones de parto más importantes de Los Ángeles se encuentra en el Centro Médico Cedars-Sinai, donde nació el primer hijo de Kim Kardashian y Kanye West, North West, en 2013, y los Beckham le dieron la bienvenida a su hija Harper en 2011. Otras celebridades de primera clase, de primer nivel, que dieron a luz en Cedars-Sinai incluyen a Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Kourtney Kardashian, Jessica Simpson y Anna Faris. Britney Spears también tuvo un hijo, Jaden James Federline, en la unidad de maternidad Cedars-Sinai en 2006, antes de ser ingresada en un ala diferente del hospital durante su colapso muy publicitado en 2008. La periodista Celia Walden describió haber podido ver el letrero de Hollywood mientras daba a luz a una hija allí en 2011, escribiendo en el diario Telegraph sobre cómo el personal de Cedars-Sinai la interrogó sobre sus planes de parto. Cuando expresó su interés en un parto natural, un anestesiólogo se rió y le dijo, cariño, en Los Ángeles un parto natural significa dar a luz sin tu maquillaje. Se cree que las habitaciones en Cedars-Sinai cuestan alrededor de $4,000 por noche y cuentan con un salón, baño en suite y acceso a las 24 horas, los 7 días de la semana, a un asistente personal llamado Dula, que está capacitado para ofrecer apoyo físico, emocional y educativo. Las nuevas madres reciben paquetes de bienvenida que incluyen pañales y una botella de vino en miniatura. También se ofrece cocina gourmet y para aquellos que no quieran ser vistos llegando o saliendo, hay entradas secretas disponibles. Pero Cedars-Sinai no es de ninguna manera la única instalación que ofrece servicios de lujo, ya que la Universidad de California en Los Ángeles anuncia suites de lujo e incluso un fotógrafo profesional contratado para tomar adorables retratos de bebés. El auto denominado Bird Place de UCLA en Santa Mónica, donde las suites cuestan $330 por noche, también viene con la promesa de cuatro horas de tiempo de anidación por día, cuando el personal médico no se inmiscuye en las primeras horas del bebé con sus padres. Una segunda instalación de UCLA en el Centro Médico Ronald Reagan en Westwood se jacta de sus servicios de comedor fino similares a los que se ofrecen en un hotel de cinco estrellas entregados por camareros con smoking conocidos como embajadores de la comida. Las habitaciones de la clínica Ronald Reagan también tienen refrigeradores, televisores de pantalla plana y un sofá cama para los visitantes que pernoctan. Mientras tanto, otra instalación, el Natural Bird Center o Centro Natural de Parto, promete libertad de intervenciones en suites que son similares a un hotel de lujo y también ofrece enviar parteras para un parto en casa. La instalación de Los Ángeles tiene como objetivo no replicar la sensación de un hospital, diciendo que el equipo de emergencia no es lo que ves cuando entras por primera vez. También ofrece bañeras de hidromasaje para el llamado parto en el agua, que describe como una de las formas de parto más suaves y pacíficas, y agrega que las madres pueden hacer esto en casa comprando una especie de piscina. Para las madres de California también hay clases disponibles sobre hipnoparto, un método que enseña relajación, meditación y autohipnosis para controlar el dolor del parto. Kate Middleton reveló que usó este método para hacer frente a las graves náuseas matutinas que sufrió durante sus tres embarazos. Un proveedor de California llamado The Soul Food Bird ofrece clases de 450 dólares por pareja o 385 dólares en el mundo actual de la enseñanza de Zoom, así como un libro sobre hipnoparto. Después del nacimiento, hay proveedores que convertirán la placenta en cápsulas que se pueden comer o convertir en un batido o licuado, una práctica vista con escepticismo por los científicos. Los partidarios de esta práctica dicen que aporta beneficios físicos y psicológicos, pero los centros del control y prevención de enfermedades de Estados Unidos dicen que falta evidencia científica que respalde esto. No obstante, hay empresas en California que ofrecen el servicio por alrededor de 300 dólares y prometen retirar una placenta de la sala de partos una vez que se coloca en una bolsa sellada. Walden también describió a las madres de Los Ángeles que buscan más allá de los hospitales y los médicos para reclutar lectores de cristales que supuestamente predicen la naturaleza de un niño. Algo que sí se puede predecir con más firmeza es que si el niño nace en Estados Unidos, automáticamente será elegible para una ciudadanía estadounidense. También es probable que el hermano mayor del bebé, Archie, sea elegible para la doble nacionalidad. Pero el estado migratorio de la familia en Estados Unidos nunca se ha hecho público. Harry, Meghan y Archie se fueron de Gran Bretaña a Canadá en noviembre de 2019, lo que significa que su primer hijo Archie no ha visto a ninguno de sus parientes británicos desde que tenía seis meses. Luego se mudaron a California, donde compraron una mansión en Montecito y firmaron acuerdos multimillonarios con Netflix y Spotify. Te espera que el duque regrese al Reino Unido este verano para ver a su familia por primera vez, desde que la pareja decidió dejar Gran Bretaña y renunciar a sus roles en la familia real en lo que se denominó el Mexit. Ya se había dicho que era poco probable que Meghan se uniera a él por razones personales y prácticas, esto dijeron las fuentes. El nuevo bebé de los Sussex se convertirá en el octavo en la línea de sucesión al trono, después del príncipe Carlos, el príncipe William, los tres hijos de William, George, Charlotte y Luis, el príncipe Harry y su hijo mayor Archie Mountbatten Windsor de 21 meses. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.